a quien le dedicas este árbol, como te llamas, primero que todo? a la Alejandra Paciúnica, te lo dedico a mis hijos en un futuro más adelante bueno, vas a traerlos, cuantos hijos piensas tener? dos dos? entonces tienes que sembrar dos árboles, uno para la niña y otro para el niño y a quien más le dedicas este árbol? a mis hermanos, a mi familia, por un ambiente sano y saludable donde nos encontramos para que ellos puedan admirar esa labor que estas haciendo el día de hoy? indíquenos donde nos encontramos? en Popayán Cauca en el separador cerca a? en el separador cerca a? en la entrada de Popayán este va a ser el corredor más largo del mundo y tu eres parte de esa labor, muchas gracias muchas gracias